Doria Rufo, las hermanas Rufo, aquí en Backstage.com Internacional Muchas gracias, gracias a la gente que me aplaudan Atención, hemos pensado mucho en esto porque ustedes siempre han pedido entrevistas con Gaby por un lado, con Victoria por el otro y siempre hemos cumplido en mayor o menor medida con cada uno de sus pedidos a través de las redes sociales pero en esta oportunidad, ya que Victoria Rufo fue la primera artista del 2015 en abrir el nuevo y primer programa de este año aquí en Planeta y un mes más tarde volvimos a entrevistar a Gaby Rufo lo que haremos en próximas semanas es algo que ustedes seguramente lo desean que lo han pedido en más de una oportunidad y que por un tema de agendas o de tiempos no ha sido posible pero ahora haremos todo para que esto ocurra la idea es la siguiente Backstage.com y este radio show va a juntar en una misma entrevista en una misma noche para que ambas puedan contar sus anécdotas de hermanas sus anécdotas artísticas y de familia desde antes de la fama, desde antes de la popularidad al actual estrellato, juntas queremos tener a Gaby y a Victoria Rufo en una misma noche, día telefónica, desde su misma casa Gaby y Victoria juntas en su única entrevista para Latinoamérica ya que nunca han hecho entrevistas con ambas juntas al mismo tiempo donde estaremos hablando casi 40 minutos con Victoria y con Gaby donde también además habrán preguntas por parte de las fans que desean participar en esa entrevista pero para que esto sea posible ustedes tienen que hacernos saber que quieren conciliar juntar a Victoria y a Gaby en una misma entrevista no en la misma noche no es que voy a entrevistar ese mismo sábado a Victoria en una hora y a Gaby en otra hora no, van a estar juntas en la misma línea telefónica haciendo una comunicación tripartita como se le llama al mismo tiempo para que podamos hablar con todos ustedes para que esto sea posible algo así como hicimos con Mario Cimarro en este caso vamos a tener que necesitar que ustedes desde ahora nos notifiquen vía Twitter y utilicen las cuentas arroba VictoriaRufo31 arroba Braviela arroba PlanetBackstage y arroba Diego Marten diciendo queremos entrevista con Gaby y Victoria al mismo tiempo ustedes escriban lo que quieran vamos a poner de hecho un hashtag cuando finalice el programa para que seamos TT en los próximos 10 días hay un número hay una cifra de tweets que tenemos que llegar Mario Cimarro nos han pedido 5000 tweets para que esta entrevista para juntar a Gaby y a Victoria necesitamos y esperen atención muy bien tienen que haber en el timeline de arroba PlanetBackstage o en el timeline de arroba Diego Marten el total de 10.000 tweets 10.000 tweets pero atención no se vale que repitan día a día los tweets de la misma cuenta al igual que con Mario Cimarro no tienen que haber 10.000 cuentas diferentes y yo sé que hay muchísimos fanáticos y fanáticas de Victoria que superan ampliamente este número en Twitter donde ustedes deben solicitar y pedir y decir por qué quisieran una entrevista donde juntemos esa misma noche tanto a Victoria y a Gaby Rufo las cifras son 10.000 tweets haremos esas 10.000 fotocapturas día a día y se la enviaremos a través del email tanto a Gaby como a Victoria y cuando ellas vean eso se van a decidir y se van a juntar van a coordinar sus agendas van a coincidir ese sábado a la noche en un mismo teléfono vamos a llamarlas y la pasaremos muy pero muy bien Victoria Rufo Gaby Rufo juntas en entrevista para Iberoamérica por única vez ustedes pueden hacer lo posible si cumplen antes el desafío de empezar desde ahora a tuitear 10.000 tweets un tweet por persona y por cuenta y utilizando un hashtag que vamos a habilitar ni bien termine el radio show así que estén atentos porque también lo van a tener que incluir es una muy buena noticia y será una increíble entrevista que será posible si llegamos obviamente a esa meta si lo llegamos a hacer dentro de días bueno la entrevista será para el mes de abril si lo hacemos en abril será para mayo o así hasta que lleguemos al total de 10.000 cuentas reales de twitter que hayan escrito que bueno que Diego Martín entreviste a arroba victoria rufo 31 y arroba braviela pero hay un hashtag ni bien termine este programa no 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 no